la verdad a menudo da más miedo que la ficción cuando ves una película de terror al menos sabes que los fenómenos inexplicables presentes provienen de la fantasía y habilidades del maquillaje el sonido o los efectos especiales pero cuando te sucede algo extraño o aterrador en primera persona sin una explicación plausible te encuentras envidiando a esos actores cuyo único miedo es el de no tener que repetir la escena una y otra vez si alguna vez te enfrentas a una situación espeluznante lo más probable es que nadie crea que ha pasado entonces no sólo estás asustado sino que también te vas a sentir incomprendido hoy en día gracias a internet muchísima gente puede compartir sus experiencias paranormales o aterradoras y de esta manera sentir que alguien más puede empatizar con sus situaciones extraordinarias se puede encontrar horror de todo tipo desde lo sobrenatural hasta lo simplemente extraño las dos cosas que unen estas macabras historias de miedo son el hecho de ser inexplicables y ciertas apaga las luces de tu estancia sube el volumen a tus auriculares y conoce el auténtico terror historia número 1 el cartero cuando tenía quizás 10 o 11 años estaba en casa enfermo y no había podido ir a la escuela me encontraba en el sofá viendo la televisión cuando sonó el timbre de la puerta era el cartero quien me dijo que habíamos recibido un paquete pero que era tan grande que necesitaba ayuda para entregarlo y me pidió que lo acompañara hasta la camioneta de reparto para poder transportarlo hasta la casa le pregunté dónde estaba su camioneta porque no la había estacionada en el frente no dejaba de decirme que estaba a la vuelta de la esquina le pregunté por qué no había venido el cartero habitual y me dijo que estaba de vacaciones no dejaba de insistir en que abriera la puerta principal pero le dije amablemente que no me sentía bien y que no me permitían salir de casa le comenté que recogeríamos el paquete directamente a la oficina de correos y me dijo lo complicado que sería y que mi madre querría que le hiciera este favor con tanta insistencia accedí a ayudarle pero le dije que primero tenía que buscar unos zapatos para salir cerré la puerta principal y la bloqueé luego corrí por la casa y cerré la puerta trasera y llamé a mi vecina que trabajaba desde casa ella era una amiga cercana de la familia luego me detuve en la puerta principal cerrada y miré al hombre a través de la mirilla se percató de que lo estaba observando y gritó a través de la puerta preguntando si ya había encontrado mis zapatos así que le contesté que había llamado a mi vecina para que me ayudara a cargar el paquete porque ella era mayor y más fuerte el supuesto cartero simplemente se dio la vuelta y se fue corriendo no supe más de ese hombre aunque siempre me quedó la duda de si habría logrado engañar algún otro niño historia número 2 cuerpos en el camino conducía por una carretera secundaria de 29 palms california con destino albuquerque nuevo méxico 29 palms se encuentra en el desolado desierto alto al este de los ángeles es una carretera de dos carriles a través de la nada más total y absoluta excepto por una pequeña ciudad que hay a mitad de camino llamada amboy se trata de una ciudad casi abandonada y tan por debajo del nivel del mar como el valle de la muerte se caracteriza por tener un volcán inactivo también era en esa época al menos un punto de encuentro para las actividades de grupos satánicos y sectas eran alrededor de las 7 de la tarde y tras conducir durante varias horas al pasar cerca de amboy decidí detenerme para tomar una foto del letrero de bienvenida de la ciudad solo para demostrar que estuve allí y demostrárselo así a unos amigos que me desafiaron a tomar esa ruta camino de albuquerque una vez hecha la foto regresé a mi auto y procedí a conducir hacia la cordillera entre amboy y la i40 en cuanto llegué a la cima conduje hacia el norte a través de un cañón con hierba alta a ambos lados de la carretera más adelante vi algo que sobresalía en medio del camino al acercarme reduzco la velocidad y me encuentro con un pontiac fiero rojo parado a un lateral de la carretera había una maleta abierta con ropa esparcida por todos lados y dos cuerpos tendidos boca abajo un hombre y una mujer me detuve a unos 30 metros de distancia y se me erizó el pelo de la nuca era infante de marina y busqué debajo del asiento mi pistola reglamentaria de 9 milímetros algo parecía que no cuadraba que estaba mal en toda aquella escena parecía todo demasiado perfecto como si fuera extraído de una película podría ser una emboscada estaría actuando de manera paranoica lo único que tenía claro en aquellos momentos era que algo simplemente estaba mal no me pareció buena idea salir del coche mientras miraba la carretera vi un espacio por el que podía conducir pasé por la parte trasera del pontiac rojo sin rozarlo ni a ninguno de los cuerpos en el camino seguí adelante unas decenas de metros y reduje la velocidad para poder respirar y dejar que mi corazón se ralentizará cuando miré por el espejo retrovisor vi que los dos cuerpos se habían puesto de rodillas y unas 20 personas emergieron de la hierba alta ambos lados de la carretera junto al coche y los cuerpos en ese momento mi pie derecho estrelló el pedal del acelerador contra el piso y no se detuvo hasta que tuve que reducir la velocidad para la rampa de entrada de la i40 este nunca sabré que me habría pasado si hubiera salido del auto para revisar los cuerpos o si hubiera detenido mi coche más cerca de ellos de alguna manera no creo que hubiera sido bueno a veces la vida real puede ser más aterradora que una película historia número 3 carretera bloqueada en cierta ocasión cuando todavía era demasiado joven para conducir mi madre vino a recogernos a mí a mi hermana y a nuestro amigo de un concierto en un bar local eran alrededor de las 2 de la madrugada mientras nos dirigíamos de regreso a nuestro vecindario que estaba en medio de la nada en serio ni siquiera vivíamos cerca de los límites de la ciudad no había farolas cerca de nuestro vecindario o en realidad en un lapso de unos cientos de metros alrededor de donde vivíamos por lo que siempre estaba completamente oscuro por el camino a casa llegamos a una zona de subida y de repente notamos como mi mamá comienza a reducir la velocidad naturalmente comenzamos a preguntarle por qué estaba disminuyendo la velocidad y ella señaló hacia la carretera al pie de una colina y nos dice que está tratando de averiguar qué había sucedido más adelante miramos y todo lo que pude ver era una enorme masa de gente caminando en medio de la carretera bloqueándola por completo alguien incluso tenía una linterna no bromeo mi mamá se ralentiza casi por completo y comienza a hacer parpadear sus luces esperando que se muevan pero no lo hacen así que hizo un rápido cambio de sentido y tomamos un camino diferente hasta el día de hoy todavía no tengo idea de lo que estaban haciendo esas personas allí a aquellas horas y haciendo caso omiso a nuestro paso historia número 4 la vieja casa mi pareja creció en una casa construida en el siglo 19 toda su vida tuvo un presentimiento sobre el sótano del carbón una pequeña habitación exterior cuando llegó el momento de vender era necesario llevar a cabo una serie de reformas así que el contratista nos preguntó si queríamos que se levantaran las pizarras del suelo de esa habitación y se vertiera un nuevo piso de cemento dijimos que sí y levantaron las pizarras pero extrañamente mi pareja tuvo unas malas vibraciones se echó completamente atrás y las losas se volvieron a colocar supongo que es mejor dejar algunas cosas sin tocar todos los que habían permanecido tiempo en esa casa vieron o escucharon alguna vez cosas raras o sobrenaturales la mayoría eran detalles sin importancia pero que a mí me intranquilizaban como por ejemplo cada vez que pasaba por la habitación de sus padres veía por el rabillo del ojo a dos o tres personas ancianas paradas de pie en esa habitación un amigo que había trabajado en la casa me comentó que había visto lo mismo entonces decidí bajar las cortinas y reorganizar la habitación pensando que era un truco de luces y sombras pero no sirvió de nada el mismo amigo que se quedó solo allí trabajando se quedó dormido un rato para descansar y dijo que lo despertaron personas que le gritaban me alegro de que eso nunca me haya pasado a mí probablemente lo más extraño sucedió cuando mi pareja estaba preparando todo para vender la casa remodelar la cocina vender las antigüedades etcétera un día estaba de pie cerca de la chimenea acompañada por un anticuario y había un gran caballo de madera tallada montado encima había permanecido allí durante 40 o 50 años de repente el caballo saltó como un metro de la pared para aterrizar a los pies de mi chica no fue como si el clavo se aflojara y el caballo se cayera al suelo no saltó literalmente lejos de la pared algo muy muy raro pero sin duda alguna lo más perturbador ocurrió cuando mi suegro fue empujado por las escaleras el sótano era bastante escalofriante un laberinto de habitaciones que iban desde la sala de la caldera el sótano del carbón lo que debió ser la bodega etcétera pero ahí era donde mi suegro había decidido instalar su pequeño taller de bricolaje las escaleras eran empinadas y un poco traicioneras mi pareja y yo vivíamos en otro lugar al igual que mi suegro pero él todavía usaba el taller en ocasiones como él asegura una noche estaba bajando las escaleras y sintió una mano en su espalda que lo empujó escaleras abajo se rompió la pierna que tardó más de seis meses en curar debido a las múltiples fracturas sufridas podría decir que todo había sido producto de la mente de mi suegro y que simplemente se había tropezado y caído pero mi suegro era ateo muy científico y no creía en nada paranormal o fuera de la realidad historia número 5 el almacén embrujado trabajo en un almacén que compró mi padre lo compró por el 25% de su costo a un granjero que parecía muy emocionado por deshacerse de él está en el medio de la nada sin vecinos a más de medio kilómetro de distancia al mirar por la ventana tan solo se ven campos de maíz y árboles raquíticos servicio de telefonía móvil olvídese trabajo aquí solo pintando y preparando la parte de la oficina principal para una eventual funcionalidad para llegar a la oficina principal debes atravesar un pasillo desde el almacén principal hasta una oficina secundaria y luego a través de otra puerta hacia el frente con frecuencia escucho golpes y de vez en cuando voy al almacén y siento como ráfagas de viento pero siempre lo he atribuido a corrientes de aire y pequeños roedores en el techo lo único que me ha hecho sentir realmente incómodo en el edificio es el hecho de que todas las cerraduras de las puertas están invertidas quienquiera que instalo esas cerraduras no tenía la intención de mantener a la gente fuera más bien tenía la intención de mantener algo dentro un día estaba en la oficina principal cuando comencé a escuchar un ruido sordo lo ignoré y seguía aplicando cinta adhesiva a la puerta en la que estaba trabajando pero esta vez ese sonido fue acompañado por un chirrido no fuerte pero audible estaba asustado pero me convencí a mí mismo de que se trataba tan solo de un mapache o una ardilla cabreados que habían encontrado un hueco por el que meterse seguí trabajando hasta que escuché un portazo la puerta de la oficina secundaria estaba abierta sonaba como si se hubiera cerrado violentamente fui a comprobarlo y vi que tenía razón la puerta secundaria ahora estaba cerrada traté de racionalizar lo que estaba sucediendo y quise convencerme de que una fuerte corriente de aire había provocado que se cerrara la puerta de una manera tan contundente el ruido sordo comenzó de nuevo más cerca esta vez no podría ponerle una distancia exacta pero ahora sonaba como si estuviera al otro lado de la puerta me quedé paralizado inseguro de lo que estaba pasando mis ojos se clavaron en el pomo de la puerta que comenzó a girar la puerta soltó el pestillo y se abrió lentamente se abría cada vez más y más pero no había nadie tras la puerta al menos nada visible tampoco percibí ningún movimiento de aire solo silencio todo extrañamente tranquilo un silencio que parecía abrumarme con su presencia un silencio tan denso que no podía respirar el silencio se hizo añicos cuando volvió a sonar un chillido esta vez fue claramente humano dolorido enojado y saliendo del almacén principal la puerta se volvió a cerrar de golpe eso desató mi pánico y corrí salí al exterior me subí a mi coche y conduje hasta que estuve dentro del alcance de la señal móvil para llamar a mi padre no creyó nada sobre el cierre de las puertas pero estuvo de acuerdo en que el edificio tenía algo extraño me dijo que saldría a mi encuentro inmediatamente pasados unos 30 minutos mi papá y yo nos encontramos y nos dirigimos juntos al almacén le enseñé la puerta que se cerró de golpe mostrándole que estaba separada tanto de la oficina principal como del almacén principal por lo que ningún tiro podría haberla cerrado le hablé de los golpes sordos los chillidos y el repentino silencio que invadió el edificio decidió que deberíamos comprobar el almacén principal envalentonado por su presencia abrí el camino algo que debes saber sobre este almacén es que antiguamente era un lugar de fabricación de muebles propiedad de un granjero menonita hicieron sillas mesas etcétera todo hecho a mano debido a todos los cortes de madera realizados el piso estaba cubierto de polvo entramos en el almacén y no vimos nada fuera de lo común el polvo estaba intacto las puertas estaban cerradas y las ventanas estaban bloqueadas lo único diferente era una de las lámparas fluorescentes colgantes colgaba torcida y se balanceaba ligeramente al insistir en que echáramos un vistazo al soporte para asegurarnos de que no se soltara mi padre agarró una escalera de mano la sostuvo mientras yo trepaba y sujetaba la luz oscilante miré por encima de la luz y vi una huella de mano una sola fresca e inhumanamente grande huella de mano no había huellas en el polvo alrededor de la luz ni tampoco señales de alguna presencia bajé y cambié de lugar con mi padre lo vio y dijo que diablos no ha habido nadie aquí durante años se bajó y me dijo que sospechaba que alguien entraba y robaba partes del sistema de iluminación del almacén no podía creerme que esto no era humano que algo no estaba bien aquí lo último que dijo fue aquí no hay nada la próxima vez vuelve al trabajo y luego como para mostrar su presencia volvió el ruido sordo esta vez no fue solo un ruido sordo sino más bien un terremoto todo el edificio se sintió como si se moviera el ruido sordo parecido al de un latido del corazón fue luego superpuesto por el chillido el chillido espantoso parecía que provenía de las propias paredes mi papá y yo salimos corriendo corrimos y no hemos vuelto más al almacén mi padre contrató a alguien para que terminara mi trabajo y desde entonces se mudó a la oficina ha escuchado el ruido sordo pero hasta ahora no ha sucedido nada más lo que realmente pasó no lo sé tampoco quiero saberlo lo que sí tengo claro es que hay algo paranormal en ese edificio y el hombre que nos lo vendió lo sabía nunca olvidaré el sonido de esa cerradura girando sola o la sensación del silencio angustioso si te han gustado estas historias dale like al vídeo compártelo y suscríbete al canal de los caminantes del terror mañana más